Dios hermano, aquí me acabo de encontrar un bonito coro que se titula El Piloto de Galilea. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré, no me espanta el más curioso, solo en él yo confiaré. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida mi piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré, no me espanta el más curioso, solo en él yo confiaré. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida mi piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré, no me espanta el más curioso, solo en él yo confiaré. ¡Gracias!